Muy buenas, aquí está amigos Arca A tope con Lerita y gente Ha vuelto Lerita y al canal, ¿por qué? Porque ya lo dije en su día, tío Si van a poner niveles nuevos, pues Arca los va A jugar y han puesto niveles nuevos De todo esto vamos a hablar un poquito En el vídeo, mientras voy farmeando un poquito En Ikegara, puesto que me he desbloqueado Un personaje de 6 estrellas Que también analizaremos A continuación, antes de empezar el vídeo Ahora mismo, ahora mismo, aquí en la pantalla De ordenado me sale Rondi11 Ha comentado lo siguiente, Arca salúdeme En tu próximo vídeo Muy buenas, Rondi11, tío, aprovecho para saludarte Y deciros que, bueno, que Han puesto niveles nuevos Han puesto personajes nuevos que ya hemos desbloqueado Y estamos farmeando, estamos leveando Y todo el rollo, pero bueno El tema este de los Personajes de 6 estrellas Me tiene un poquito así mareado Porque la verdad Es que no le veo demasiada diferencia Me gustaría hacerle un análisis cuando lo tenga leveado Al máximo, ahora lo tengo en nivel 87 Se llama pedorro, porque mira, porque ya sabéis Que me gusta poner nombres chungos Y aquí vamos a aprovechar pues para comernos Todas las setas, para matar todas las bestias Para que nos dé 5 o 10 de experiencia Porque cuesta bastante Gente, es bastante laborioso Ya lo sabéis que este juego No regalan absolutamente nada Vale, es que quiero hablar de tantas cosas que ya me bloqueo De momento vamos a dejar las setas aquí Podríamos comernoslas, que también nos da experiencia Os lo recomiendo, que pilléis las setas que podáis Que vayáis a vuestra base Y os las comáis, porque Es bien Vale, vamos a matarnos cuantos enemigos Estamos bastante apurados de equipamiento y tal Pero da igual Mientras podemos matar al Heite Yo creo que todo irá bien La cosa irá bien Niveles nuevos Estos niveles serán diferentes No son como los niveles que han puesto De toda la vida Digámoslo así Porque resulta que a partir de la planta 40 Pues accedemos a unos niveles Los cuales podemos elegir Si pasarnos, digamos, la pantalla O sea, pasarnos el nivel Como podríamos pasarnoslo ahora mismo Corriendo hasta el final O Hay veces que debemos de matar Todos los enemigos Y Por lo que tengo entendido Los enemigos Son bastante Chungos Complicados Difíciles ¿Vale? O sea, que es como si Fueran todo haters O una cosa así ¿Vale? Intuyo Porque es lo que Tío, ¿qué haces tú pegando esta cosa? Intuyo Porque tampoco he ido nunca ¿Vale? A las zonas esas de ahí arriba Tampoco lo he visto Pero he estado leyendo Las noticias de Let It Die Que te envían aquí en la Playstation 4 Os la podéis ver Lo que pasa es que las traducciones Del inglés son bastante patéticas ¿No? Déjame en paz Tío Qué pesado Pues bueno Estamos leveando el pavo este Y lo que son Los niveles de ahí arriba Por el personaje desbloqueado De nivel de 6 estrellas Yo creo Yo creo que si llegamos a la planta 45 Lo más normal sería que se desbloquearan Los Los otros tipos ¿No? Este digamos Que es todoterreno Ya sabéis que tenemos el coleccionista Los varios tipos de personajes Yo creo que si llegamos a la planta 45 46 O alguna cosa así Intuyo que van a poner Poder desbloquear los nuevos O sea que también levear este Debemos levearlo O sea Es un personaje que se supone que es mejor Pero yo no le veo extremadamente Diferencia Respecto A los de 5 estrellas Igualmente Como os he comentado Lo que sea Cuando yo acabe De levear este personaje Pues lo compararemos Y ya está ¿Vale? Otras cosas Pues deciros eso Que voy a subir Más Let it die Hasta que Bueno Vayamos subiendo los niveles Como yo hacía la serie Anteriormente Deciros varias cosas más Como por ejemplo Que subí un vídeo de Let it die El cual YouTube me borró Porque Este vídeo lo borré yo por error ¿Vale? Déjate pegar macho Lo borré por error ¿Qué pasa? Que Me lo detectó como duplicado En lo que es el vídeo Y ha dicho que este vídeo Ya existió una vez No sé qué Te lo tenemos que borrar O sea que De momento paso De borrarlo Debería editarlo otra vez Y paso A ver Tenemos el hater aquí Que es bastante chumbo ¿Vale? Pero con este arma que tenemos Es bastante bien Porque Como lo envenena Déjame en paz Si lo envenenamos ¿Veis? Ahora nos esperamos Levitamos un poquito Y empezará a vomitar Le empieza a vomitar Le podemos pegar tranquilamente Es lo bueno que tiene este arma Además que si haces este ataque Pues te lo cargas bastante rápido ¿No? Vamos a pillar este arma Sí Lo vamos a guardar Porque ahora nos van bien Todas las armas Todo el dinero El dinero También es una cosa Que quería hablar De vosotros Del dinero Las zonas nuevas Yo creo que nos van a matar En cero coma O sea De un par de hostias Yo creo que nos revientan bastante Y Si la última vez que subí Tuve que pagar Doscientos y pico mil Para volver a recuperar El personaje Me parece Que voy a pagar mucho más O sea Que ahora me estoy dedicando A hacer Expediciones Y ahorrar bastante Dinero ¿No? Por lo que pueda venir Vale Pues dejamos de hablar De ley Mientras voy un poquito Aquí a la base Y os enseño Como me como las setas Y subo cinco de experiencia Y diez de experiencia Y un arma Además un arma nueva Que el otro día Maté un hater Y me soltaron Una arma nueva Que es un lanzacohetes O algo así Os voy a hablar De una cosa Paralela Diferente Pero que va a repercutir Mucho en el canal ¿Veis que tengo estos cascos? Tío Estos cascos son nuevos Porque voy a hacer Voy a hacer un unboxing Espectacular Voy a hacer el mayor unboxing Que he hecho en mi canal Pues aquí ya me ha llegado El ordenador gaming Es un ordenador de gaming Increíble Es espectacular O sea A partir de ahora Va a cambiar bastantes cosas ¿Vale? Pero voy a hacer un vídeo Bastante bien De lo que es el unboxing De todo el ordenador De todo lo que lleva ¿Vale? De todos los componentes Que lleva De los periféricos Que me he pillado Aparte de los cascos estos Que lo estáis viendo ahora Y las cosas que van a cambiar Porque lo que va a cambiar Mira me voy a comer Una seta de estas venenosas Da igual envenenarme Porque me va a subir al nivel Sí tío 10 de experiencia No es demasiado Pero bueno Mira me voy a comer Las setas estas explosivas Y lo mismo ¿Qué pasa? Pues he estado Rendilizando un vídeo De Bloodborne ¿Vale? Un vídeo exactamente igual Que el que vais a ver Me parece que lo vais a ver Me ha pasado mañana O algo así Bueno Con las fechas estoy liado Porque este vídeo Lo estaréis viendo jueves O sea El último vídeo de Bloodborne Lo estoy renderizando Con este ordenador nuevo Y lo he hecho con el viejo Con el viejo Me ha tardado 6 horas Vale 6 horas Todo exactamente igual Con el nuevo Me ha tardado apenas Una hora Además que tengo más calidad Además que puedo trabajar Más ágil ¿Qué significa todo esto? Pues que vamos a subir Más vídeos A la larga O sea A la larga La cantidad de vídeos Van a aumentar La calidad también va a aumentar Por otro lado He estado probando Hacer directos Ya habréis visto Habéis visto Que he estado intentando Hacer un montón de directos Y tal Antes tenía una conexión Muy buena Y un ordenador de mierda Mira Me he convertido en ranita Tío Vamos a saltar Weeey Pues resulta que tenía Un ordenador de mierda Y un internet muy bueno Y no podía hacer directos Ahora tengo un ordenador muy bueno Y un internet de mierda Tampoco puedo hacer directos Pero bueno Lo he estado probando ¿Vale? He estado probando Aquí revenando un poquito Y es lo que hay Igualmente En un futuro En un futuro Seguro Que habrá directos Porque el internet Este va a cambiar Cuando me vaya Al estudio de grabación Pero claro Tengo que hacer el estudio de grabación Todavía Que estoy en ello Estoy desmontando cosas Y tal Estoy acondicionándolo ¿No? Tardaremos bastante ¿Vale? Pero bueno Ya podéis ver Un cambio significativo En la cantidad de vídeos ¿Vale? Eso como mínimo El internet Sigue siendo el mismo Así que tardaré Bastante en subir los vídeos Pero bueno Yo creo que Es un salto de calidad Que tenía que hacer Tenía que hacer Porque hasta ahora Era muy complicado Muy complicado Dedicarme un poquito A esto Al fin y al cabo Es un hobby Que lo he explicado muchas veces Que es un hobby Pero que Se ha convertido En el mayor hobby Que tengo O sea El único hobby Que tengo Y no podría verme Sin poder Subir vídeos Que Es que engancha Engancha un montón La verdad Pues bueno Estaríamos hablando Un montón de rato Y muy probablemente Este vídeo Lo esté haciendo Pues de manera Como entre Emocionada Un poquito Desordenada Pero es que da igual Tengo muchísimas cosas De hablar Con vosotros Y quería Desahogarme un poquito Además que yo creo Que bueno Enseñándoos Lerid Dive Vosotros que es un juego Que me habéis pedido Mucho Mucho Muchísimo Me lo pedís Cada semana Apenas Cada semana Pues yo creo que Es suficiente Para teneros contentos Pues bueno gente Vamos a dejar el vídeo aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Que espero Que sea el del unboxing Gente Voy a investigar A ver como me lo hago Porque no tengo Videocamera Ni nada No tengo que hacer Con la webcam Nos vemos en el próximo vídeo Y gente Un abrazo Salud ¡Suscríbete al canal!